Saludando, buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias a los participantes y las participantes de la mesa de la mañana, vamos a empezar con la mesa dedicada a juicios y le doy directamente la palabra a Cristian Rama, quien es el que va a coordinar la mesa. Bueno, gracias Cora, gracias Tilman, gracias a todos por estar. Bueno, esta va a ser una mesa no solo sobre juicios, sino también sobre otros modos de evaluación que hubo desde el fin de la guerra hasta la actualidad, y como vamos a ver, al menos se puede pensar en dos planos muy diferentes, justamente esto, cómo se evaluó y cómo se pensó desde el Estado o de instituciones ligadas a la justicia, el problema de, bueno, distintas problemáticas sobre la guerra. En primer término vamos a tener a Daniel Chao, que va a hacer una exposición sobre, justamente sobre el informe Rattenbach, que fue uno de los primeros modos, no el primero, pero sí uno de los primeros modos de evaluación que hubo, y bueno, él nos va a enseñar bastante sobre eso. Les cuento, bueno, Daniel Chao es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos, y especialista en Historia Regional por la Universidad Nacional del Nordeste. Se desempeña como investigador asistente del CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas de Chaco, y como profesor adjunto en el Seminario de Tecina del Departamento de Comunicación Social, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Su trabajo está enfocado en los estudios de la guerra, posguerra y los conflictos armados, con hincapié en la historia de lo social y del Estado. Ha publicado sus avances en diversas revistas, congresos y jornadas. Es autor del libro ¿Qué hacer con los héroes? Los veteranos de Malvinas como problema de Estado, publicado por SB Editorial 2021, donde analiza las diversas formas en que se trató al veterano de guerra como un problema desde el Estado Nacional entre 1982 y 2017. Bueno, los dejo con Daniel. Bueno, gracias Cristian por invitarme y a todos los organizadores. Ayer estuve en las palabras iniciales y la verdad que fueron emocionantes, me solidarizo y acompaño también, y acompaño a las palabras que dijo Ora Garmani al principio sobre las cuestiones que surgen cuando pasa lo que pasa respecto al nombre de la jornada. Así que también quería decir dos palabritas sobre eso. Bueno, mi ponencia se llama El informe Rattenbach y la transición, acercamiento a la evaluación de la condición política por parte de la CAERCA. En esta ponencia propongo revisar el informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estrategias en el Conflicto del Atlántico Sur, a partir de ahora CAERCA, o la Comisión, conocido popularmente como Informe Rattenbach, por quien fuera su presidente, hablamos del Teniente General Retirado, Benjamín Rattenbach, que fue un hombre de peso por sus funciones dentro de las Fuerzas Armadas y también en el Estado a lo largo de los años, a lo que debe sumarse su producción intelectual en el campo de los estudios militares. Como dijo Cristian recién, más allá de ubicarnos en esta mesa sobre juicios, debemos decir que la Comisión no tenía el poder para juzgar nada, sin embargo, evaluó y encuadró las responsabilidades de la conducción política estratégico-militar, estratégico-operacional y en menor medida las del nivel táctico. En esta ponencia me voy a centrar en la evaluación de la conducción política específica. La pregunta que mueve estas palabras, digamos, es por qué la Junta Militar Argentina concibió la necesidad de efectuar una revisión de este tipo de conducción a la par de la militar estratégica y por qué los miembros de la CAERCA se creyeron como capacidad y autoridad para hacerlo. Y una pregunta concomitante que me gustaría agregar es por qué el informe fue clasificado como secreto militar y político. Mi intención es responder estas preguntas, ubicando el trabajo de la CAERCA en el marco complejo de la transición, acentuando las enormes distancias entre lo sucedido en diciembre de 1982, cuando inicia la tarea de la CAERCA, y en septiembre del 83, cuando se entrega el informe. Pero a su vez es claro que el documento, el informe, responde a un largo plazo en el cual el sector militar no sólo había comandado los designios políticos del país, sino que fundamentalmente había desarrollado una intensa capacidad auto-percibida de diagnosticar a la política de intermedio. Algunos datos del momento de surgimiento de la comisión. El 2 de diciembre de 1982, el presidente de facto, el teniente general Reynaldo Viñones, eleva un decreto que conformaba una comisión para analizar lo sucedido en el conflicto bélico. Para ello se convocó a seis oficiales retirados, entre los que se encontraba Rattenberg y el general de división Tomás Armando Sánchez de Bultamante por el ejército, el almirante Alberto Pedro Vago y el vicecomodoro Jorge Alberto Boffi por la Armada, el brigadier general Carlos Alberto Rey y el brigadier mayor Francisco Cabrera por la Fuerza Eta. El objetivo era analizar y evaluar las responsabilidades de la conducción de la guerra en los niveles que mencioné y para ello la comisión trabajó en base a 61 entrevistas y recopiló una serie de documentos. Al final elaboró un informe que contendría 17 tomos conformados por un informe final, 10 anexos documentales, 5 anexos con declaraciones transcriptas de los principales protagonistas y un anexo más con las actas de la reunión de la comisión. El trabajo de la CAERCAS termina el 16 de septiembre de 1983, fecha en la cual se entrega la documentación producida. Sobre esta entrega creo que hay dos datos que merecen destacarse. El primero es la firma en disidencia de Rattenberg en desacuerdo con la orientación, la estructura, la extensión y el tiempo invertido. En alguna entrevista a su hijo, el coronel retirado Augusto Rattenberg, este manifestó que su padre lo que quería hacer era un informe corto y producido en poco tiempo para dar una respuesta a la sociedad y contrarrestar el contenido del informe Franks, que ya circulaba en Londres y esculpaba a Margaret Thatcher del inicio del conflicto. Rattenberg murió en 1984, con lo cual no pudo manifestarse sobre esto y tampoco lo hicieron, al menos públicamente y hasta donde yo pude rastrear, los restantes oficiales que formaron parte de la comisión. El segundo dato que merece destacarse para mí es la clasificación de secreto militar y político, dada por otra comisión creada para evaluar dicho informe y ratificada por la propia Junta en noviembre del 83. A partir de allí y con su desclasificación en 2012, el informe Rattenberg ha sido presa de rumores, publicaciones parciales y un alto nivel de misticismo, pues sus páginas parecen encerrar respuestas a esa guerra llevada a cabo en los archipiélagos del sur. ¿Cuál era el marco que rodeaba el inicio de las actividades de la CAER? Sin intentar simplificarlo, me atrevo a señalar algunos importantes. Luego de la derrota en el plano militar y de los tensos cambios en la estructura de la Junta Militar y la Presidencia, se empezó a discutir una serie de bases para una concertación política, económica y social con el sector político. Esto incluía el levantamiento del estado de sitio, las elecciones, la lucha contra el terrorismo, los desaparecidos, el plan económico y por supuesto la guerra en Malvinas. Como señala Marina Franco, el punto fundamental de esta concertación tenía que ver con asegurar que la guerra, la llamada guerra contra la subversión y sus resultados no serían juzgados ni expuestos a vendidos. Para Paula Canelo, las Fuerzas Armadas sostuvieron este pliego de demanda, sostenida en su mayor capital, de ser fuerzas vencedoras contra la subversión. En otros trabajos he mostrado que la hipótesis del revés parcial de la guerra de Malvinas y el denodado esfuerzo de mostrar fortaleza y una experiencia aprendida fue el recurso utilizado desde el fin mismo del conflicto. En este sentido, aún en noviembre de 1982, la Junta Militar, con el fin de asegurar condiciones en la nueva institucionalización, consideró necesario evaluar las decisiones políticas y estratégicos militares mediante un relato que se presentaría a los sectores políticos y luego a la opinión pública. Lo que hubo, el deseo que hubo ahí fue de un emparejamiento entre guerras. Por ende, la inexistencia de una derrota, es decir, al hablar de un revés parcial, en esencia es un contratiempo que puede resolverse, ubicaría a las Fuerzas Armadas con capacidad de hacer una auto-evaluación y mantener su lugar en la sociedad que se venía. En ese escenario surgen, además, los primeros borradores de lo que se llamó el documento Delta, que luego sería nombrado documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión del terrorismo, como señala la bibliografía sobre la transición, es necesario pensar el carácter abierto de este proceso y en la fortaleza relativa, pero existente, que aún conservaba la Junta Militar. Con lo cual, las evaluaciones y explicaciones sobre los sucedidos poseían un enorme peso y generaban mucha expectativa, aunque eso no signifique que no existiera una pérdida acelerada de poder y capacidad de negociación de los militares. Justamente en febrero del 83, la propia Junta, en sus actas, reconocía esta notoria pérdida de espacio político y de libertad de maniobra, con lo cual buscaba relanzar su imagen y conducir un tránsito ordenado de la institucionalización. Por eso, a fines de abril, se publica el documento final, donde se reconoce haber cometido excesos y errores, entre comillas, y se dejaba claro que los desaparecidos estaban muertos y que no tenían más información esperada. Entre abril y agosto de 1983, la Junta Militar preparó además lo que se llamó la Ley de Pacificación, que consistió en una autoamnistía que evitaba acciones penales para quienes hayan cometido delitos con finalidad subversiva o terrorista y, fundamentalmente, aquellos que hayan hecho algo para evitarlo. Esta ley fue promulgada en septiembre de ese año y fue derogada por el presidente Alfonsina en visión. ¿Por qué señalo esto? Porque ese proceso convivió con el trabajo de la CAERCAS. La discusión y publicación del documento final coincidió con las fechas en que la Comisión entrevistó a los mayores responsables, Costa Méndez, Galtieri, Anaya y Lamigoso, quienes fueron entrevistados entre marzo y abril del 83. Por otro lado, la Ley de Pacificación fue promulgada el 22 de septiembre, seis días después de la entrega del informe, Rattenback, y cinco días antes del trabajo de la nueva comisión que lo evaluaría. Por estas cuestiones, es claro que las condiciones no eran las proyectadas a fines del 82 cuando inicia el trabajo. Ahora bien, ¿qué aspecto político evaluó la CAERCAS? A modo general, lo que se evaluó fueron la conducción y las decisiones concretas, específicamente diplomáticas. Pero además, la comisión se centró en la relación entre la guerra y la política de defensa argentina, y allí es donde fueron las vidales. Para la comisión, las Fuerzas Armadas no habían elaborado, desarrollado o implementado nada parecido a una política de defensa. En parte de sus conclusiones, la CAERCAS afirma que, ahora cita, ha quedado demostrada la falta de preparación y organización del país para casos de guerra. Tampoco se cuenta con un organismo y medios idóneos que, en forma centralizada, elaboren un sistema nacional de planeamiento para conducir integralmente el quehacer de las fuerzas dentro de la política nacional, en sus vertientes de seguridad y desarrollo. A lo que se agregó que nuestro país no poseía una política militar orgánica cuyos fines y modos de acción claramente establecidos armonicen presupuestos, estructuras y estrategias entre las tres Fuerzas Armadas y entre éstas y el conjunto del quehacer político, económico y social del Estado Nacional. Cierro cita. A nivel diplomático, se señaló la falta de preparación y profesionalización para afrontar este tipo de conflictos, y a nivel militar, entre los señalamientos más importantes, se encontraba una falla absoluta en el accionar conjunto, junto a deficiencias técnico-militares. Los errores se sostienen en dos frentes, en el externo, donde se señala la falta de saberes y capacidades para tomar decisiones acorde al objetivo de soberanía o poder modificarlas en el camino, y en el interno, que el poco manejo de las declaraciones y la reacción popular condicionaron las decisiones siguientes, a lo que se agregó el hecho de usar a la guerra como una forma de ordenar el conflicto interno. Como parte de su labor, la CAERCAS estableció un encuadramiento legal en donde las responsabilidades podrían ser juzgadas en base a cuatro parámetros, en lo político, en lo penal militar, en lo disciplinario militar, en lo penal civil y en el campo de lo norte. Sobre estos tres últimos, prácticamente no se pronunció. El encuadre político, que es donde yo me centro, tuvo un interesante doble movimiento. Por un lado, las decisiones y la conducción política fueron evaluadas bajo los parámetros fijados por el propio proceso de reorganización nacional, que fue la forma en que se autodenominó el gobierno que mandó el país entre el 76 y el 83. Desde un instrumento legal denominado acta para considerar la conducta de aquellas personas responsables de ocasionar perjuicios a los superiores intereses de la nación. Este documento fue publicado el 18 de junio del 76 y otorgaba a la Junta Militar la potestad de juzgar la inobservancia, entre comillas, inobservancia de principios morales básicos para el ejercicio de funciones públicas, lo cual fue utilizado para perseguir, desplazar de diversos cargos e inhabilitar profesionalmente a numerosos ciudadanos. Recordemos que el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional establecía en su artículo 14 la subordinación de la Constitución a los objetivos básicos del proceso. No obstante, el segundo encuadre elegido por la CAERCA fue justamente el artículo 45 de la Constitución Nacional, que daba potestad a la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado al Ejecutivo por mal desempeño en sus funciones. Como el proceso tenía el control sobre el poder legislativo, lo que hizo la CAERCA fue señalar a la Junta, encabezada por Viñones, su responsabilidad de juzgar por mal desempeño a Galtieri, a Naya, a la Miloso y a Cortana. Llegados acá, cabe reflexionar sobre la clasificación de secretos políticos militares del informe. Primero, debo decir que lo producido por la Comisión también coexistió con otro informe llamado Informe Oficial del Ejército Argentino Conflicto Malvinas, que fue publicado en julio del 83 y distribuido a nivel público. Allí se describen acontecimientos, operaciones, armamentos, planificaciones y organización, concluyendo que había un lógico desenlace, el revés militar, en base a la diferencia tecnológica entre ambos contendientes y el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña. Al igual que el documento final, con la llamada Guerra contra la Subversión, la guerra de Malvinas aparece como un acto de servicio que no puede ser juzgado. Son dos documentos que son autosculpatores. En agosto del 83 aparecen publicadas versiones parciales del trabajo de la CAERCA en los diarios La Voz del Interior de Córdoba y La Nación de Buenos Aires, aun cuando este no había concluido y no había sido entregado a la Junta. Luego, sí, de la entrega de septiembre, la Junta Militar organizaba lo que se llamaba un equipo compatibilizador interfuerza, los ESI, para evaluar lo realizado por la propia CAERCA, el cual presentó sus resultados en octubre del 83, entre los que se señaló que, a raíz de la filtración y el conocimiento público, el informe Rattenbach tenía vida propia, por lo cual era imposible de ocultar o archivar. Por esta razón, se sugería darle carácter de investigación inicial, que es seguramente algo de lo que va a hablar Cristian, y solo reconocerle ese estatus. Asimismo, la nueva ESI, la nueva comisión que evaluó la CAERCA, no da consideraciones positivas al informe, lo llaman impreciso, lo llaman falto de rigor científico y de conocimiento de técnicas y tácticas, fluctuante, tradicional, rigorista del reglamento e inexacto en el uso del éxito militar. El ESI estableció que su contenido hacía referencias a planes actualmente en vigor, por lo que, abrocita, debe continuar con un alto grado de reserva en salvaguarda de los intereses de la nación, de las instituciones y de las negociaciones en política internacional. De allí se sugiere el encuadre de secreto militar y político, su remisión al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, del CONSUFA, y que únicamente se informe de esta decisión, es decir, de la decisión de clasificarlo como secreto a la opinión pública. El 1 de noviembre del 83, la Junta firmó un acta para establecer el modo de acción respecto al informe en donde se refuerza el argumento del secretismo. Gabrocita, de sancionarse a los presuntos responsables resultará difícil sin llegar a comprometer los altos intereses del país y particularmente las negociaciones para obtener la plena soberanía de las islas en cuestión fijar debida y claramente cuáles son las conductas que se reprimen. Esto es, si lo replochable es la decisión política de recuperarlas o las causas que determinaron su ocupación o la forma en que se condujo políticamente con posterioridad del confusión. Esta confusión podría ser aprovechada y utilizada por el enemigo a su favor. Hierro sí. Por decreto 2.971 barra 83 del 11 de noviembre de ese año se declara formalmente el secreto militar y político y se abre paso al proceso judicial. Ahora, ¿sobre qué se sostuvo esta clasificación? En principio podríamos decir que la clasificación se recostó en el reglamento existente. Es decir, hay un decreto que sigue vigente que es el 9.390 de 1963 que define como secreto militar a toda noticia informe material proyecto obra hecho asunto que deba el interés de la seguridad nacional y de sus medios de defensa ser conocido únicamente por personas autorizadas. En principio a priori en estas coordinadas podría leerse la imposición de secreto que se le dio al informe puesto que la Junta Militar evaluó que su contenido podía favorecer al enemigo y el reclamo de la soberanía. Sin embargo, si uno ve, si uno mira el decreto 9.390 no hay elementos que permitan imponerle esa clasificación al informe Rattenbach salvo que se fuerce a pensarlo como parte de que es uno de los ítems que establece el decreto el estado moral, material y grado de instrucción y o eficiencia de la fuerza armada la cual había quedado demostrado su capacidad y líneas. Con lo cual se abre otra posible respuesta que es la que a mí me gusta más, la que me convence más. Para Paula Canelo el secretismo fue parte de las formas en que las fuerzas armadas en especial las del proceso de reorganización nacional tenían para lidiar con el mundo político desde una percepción no política basada en la obediencia. La CAERCAS lo que hizo fue mostrar la falta de política de seguridad y defensa del país y el uso de la guerra para problemas de orden interna. Esta cuestión no solo atentaba contra el lugar victorioso que las fuerzas armadas habían autoconstruido a lo largo del siglo XX sino que también mostraba que no habían realizado una tarea acorde a la autoproclamada. En este sentido la CAERCAS se apoya en la misma jurisdicción militar y les marca que sus fallas atentaron contra el país y su mal desempeño no fue solamente un mero error de cálculo sino el resultado de años de acumulación de una política de defensa que no miraba hacia afuera. No solo echó por tierra la imagen victoriosa de las fuerzas armadas sino que también mostró que años de intrigas palaciegas golpearon el lugar mismo de las fuerzas frente a los supremos interencios de la nación. Con las elecciones consumadas y la victoria de un candidato que prometía llevar a la justicia a quienes hayan cometido delito humano, las fuerzas armadas no podían permitirse que un discurso propio deslegitimara su lugar en el Estado y frente a la sociedad. Ese lugar que intentaban recuperar mostrándose como vencedores de una guerra irregular contra la subversión y apenas víctimas de un revés en una guerra internacional. Bueno, yo tengo hasta acá en todo caso después podemos responder alguna pregunta. Gracias. Buenísimo Daniel muchas gracias súper claro. Bueno, voy a continuar con mi trabajo yo por cuestión cronológica y temática y después vamos a seguir con dos ponencias más, con la de Julieta Recia y la de María Laura Gem. Digo que coincidencia cronológica y temática justamente porque trabajo con el juicio que va a ser el Consejo Supremo derivado de esta clasificación que estaba contando recién Daniel y la verdad que la exposición el trabajo de Daniel me vino bárbaro para evitar explicar muchas cosas que las explicó muy bien así que me ahorra parte del trabajo. El título de la ponencia se llama El juicio por la guerra de Malvinas en la transición 1983-1988 actores narrativas y problemas en la causa contra los responsables militares del conflicto bélico. y como decía justamente va a tratar sobre esta causa que se inicia con la clasificación y que a mí en particular me llamó la atención y es parte del motivo por el que me la puse a investigar la falta de conocimiento que hay sobre esa causa. Voy a leer un poco para poner en contexto nuevamente de dónde surge quizás sea repetitivo con algunas cuestiones. A mediados de noviembre de 1983 a días de que Alfonsín asumiera como presidente el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas inició las actuaciones contra un grupo de militares que sería juzgado por su responsabilidad en la guerra tal como había aconsejado el ESI este equipo de compatibilización que contaba Daniel que estuvo a cargo de las tareas de la evaluación de la Comisión Rattenbach. Entre los principales acusados se encontraban los miembros de la Tercera Junta Militar Galtieri Anaya y Lamidoso y a ellos se sumaban una decena de oficiales que habían tenido mando en el teatro de operaciones valga la redundancia. El juicio oral se lleva a cabo durante los primeros dos años del gobierno constitucional el que lleva adelante el Consejo Supremo y después va a llegar la causa hasta el 88 porque va a haber una apelación en la Cámara Federal ahora voy a contar cómo fue este procedimiento y por qué no. Y a mí lo que me llamaba la atención de esto es que hay una condena a los comandantes a los excomandantes de 12 14 años y 8 de prisión respectivamente a Galtiri y a Nayeli Amidoso y la destitución son tres comandantes que también fueron juzgados en el juicio de las juntas y que no fueron condenados y acá sí y a pesar de la relevancia de este hecho no hay lugar en las memorias de la guerra de la posguerra y de la posdictadura y tampoco en los estudios sociales y historiografía salvo apariciones laterales del tema como en otro trabajo de Daniel sobre los veteranos de guerra o sobre la transición política entre la dictadura y la democracia como los trabajos de Novaro Palermo de Paula Canelo recién nombrada también bueno de Marina Franco quizás una excepción y que me sirvió mucho para pensar esto es un trabajo de Rosana Guber quien reflexionó acerca del lugar que tuvo el juicio en tiempos de transición y hace como un paralelismo con la causa de Malvinas en general durante la transición ella dice que luego de la derrota la sociedad civil y los actores que habían recibido de la recuperación con entusiasmo patriótico desarmaron su involucramiento en la iniciativa territorial y transformaron a la guerra en una cuestión meramente militar y ligada a la dictadura en paralelo a la exposición de las atrocidades cometidas por el gobierno de facto en la represión los civiles comenzaron a mostrarse como víctimas del engaño de la propaganda oficial dejando asociada la empresa de abril de 1982 a los dictadores de este modo la causa se escribió en un marco en el que la guerra de Malvinas ya no se concebía como una cuestión de los argentinos y dado que la mayoría incluso quienes participaban del nuevo gobierno en el poder ejecutivo y en el parlamento no tuvieron inconvenientes en dejar la cuestión de la guerra en el ámbito de las fuerzas armadas entonces como objetivo en este trabajo lo que me propongo es continuar esta línea de análisis y pensar ese no lugar del juicio y reconstruir las principales características a los actores y las narrativas que predominaron y que le dieron forma la idea de la que parto o sea la hipótesis tiene contacto con con esto esta última parte que nombraba Daniel que hablaba Daniel y que es que el procedimiento judicial que promovió el Consejo Supremo en 1983 continuó con la revisión de responsabilidades hechas por la Comisión Rattenbach cuyo informe fue clasificado como secreto en el mismo decreto que dio origen al juicio o sea en la misma normativa que la Junta estaba clasificando al informe Rattenbach por todas estas cuestiones políticas ahora me voy a explayar un poco más sobre eso daba inicio al inicio del juicio sumario y a la evaluación judicial sostengo sostengo que a diferencia del actuado por dicha comisión constituida en diciembre de 1982 para analizar y dar opinión sobre las responsabilidades en la conducción política y estratégico militar la opción por tramitar un expediente judicial en el ámbito del Consejo Supremo habría tenido como propósito la conformación y delimitación de sanciones a responsables de hechos de naturaleza eminentemente militar se conjetura bueno que este Giro podría haber obedecido a una estrategia preventiva en el contexto particular de inminente cambio de régimen cuando las fuerzas armadas no estaban en condiciones de controlar los posibles alcances nacionales e internacionales de una evaluación política en este sentido se observa que siguiendo esta orientación el Consejo Supremo falla centralizando las condenas en los miembros de la tercera junta militar y consolidó una narrativa en la que se vuelve central como modo de tipificar las penas el concepto de negligencia que es una noción que ya estaba presente en esa prescripción que hace el informe Rattenbach y que es parte del código de justicia militar el trabajo se organiza en tres partes en el primero hablo sobre el vínculo que tiene con el informe Rattenbach en la segunda analizo la etapa sumarial y el juicio más cronológico y en la tercera parte analizo la sentencia quizás voy a poner énfasis en la primera parte y repetir algunas cuestiones para aclarar este punto de este giro del que hablo y después analizar la sentencia ya que la segunda parte es quizás más descriptiva y cronológica y con la con respecto a las fuentes trabajo con diarios de la época con las actas de la junta y con el fallo emitido por el consejo supremo en mayo de 1986 bueno ya parte sobre el informe no voy a hablar ya habló bastante Daniel pero sí me interesa destacar esta cuestión de los dos contextos como muy disímiles a pesar de que es en un periodo muy corto de tiempo entre el decreto que da origen al informe Rattenbach y el decreto que clasifica el informe Rattenbach en uno la evaluación y la necesidad de evaluar surge como parte de la crisis que está viviendo no solo el país sino sobre todo las fuerzas armadas en su relación con la sociedad y a nivel interno tanto la guerra o particularmente la guerra descalabra las nociones de jerarquía hay situaciones de indisciplina molesta mucho como el Estado no se hace cargo o tiene políticas parciales con respecto a los veteranos o a los ex combatientes y bueno esto hace que en ese momento la junta se muestre como necesario la necesidad de insertar toda la cuestión malvinas en la transición en la transición política digo y en la negociación con los partidos políticos y nueve meses después casi diez meses después cuando se presenta el informe estamos hablando de otro contexto político en el que ya se está a días de producirse las elecciones estamos hablando de septiembre del 83 y cuando el equipo de interfuerzas este que evalúa el trabajo del informe Rattenbach en ese momento ya se están produciendo las elecciones y cuando entrega el informe de hecho ya está electo Alfonsín con lo que es un momento de salida política en el que la junta ya no tiene capacidad de de maniobrar con los posibles alcances que puede tener el informe Rattenbach y justamente el problema que tiene el informe Rattenbach es que es muy contundente en su modo de evaluación en cuanto a tanto lo político como lo militar y tiene de hecho es parte de lo que después se filtra tiene un contenido de impacto en las posibles sanciones de hecho cuando se filtra en noviembre también del 83 el informe en la revista 7 días y es algo que va a tener repercusión en varios medios de tirada nacional se pone énfasis en las posibles penas que pueden tener tanto los comandantes como bueno el canciller Nicanor Costa Méndez este y varios de los oficiales que participaron o que estaban haciendo acusados de pena de muerte de destitución de prisiones mayores es súper contundente además de todas estas cuestiones que sobre la la evaluación política no sólo de la idea de recuperar las islas sino también de el orden político en cuanto a la dinámica de cómo se produjo la guerra entonces se entiende esta clasificación y el origen de del juicio de la idea de hacer un juicio como un modo de seguir la evaluación continuar la evaluación porque justamente lo que dice el ESI que recién recuperaba Daniel es que consideran que el informe tiene vida propia que no se puede ocultar o que algo hay que hacer con ello que sin embargo si se lo puede clasificar parece contradictorio pero hay que continuar con la evaluación y esa continuidad de la evaluación lo que van a hacer es deslindar la parte política que interpretan que podía hacer peligrar no solo a la institución sino también al país y al reclamo por las islas y por eso deslindarlo a la cuestión meramente militar y esa decisión de noviembre del 83 y en este contexto particular en el que los poderes políticos en ese contexto como recién hablaba de que recuperaba a Rosana Uber el informe va a quedar en el área militar y va a ser juzgado el plano estratégico militar y operacional y esto va a modelar las narrativas y va a modelar el tipo de de sanciones la causa se origina el 11 de noviembre del 83 con el decreto bueno 29 71 y el decreto dice luego de un exhaustivo estudio y considerando que del mismo surgen responsabilidades de índole penal militar en las más altas jerarquías de las tres fuerzas armadas la junta militar ha considerado procedente remitir las actuaciones y el informe final al consejo supremo a fin de que proceda a su juzgamiento mediante el proceso sumario previsto en el artículo 308 y concordantes con el código de justicia militar entonces lo que planteo es que diferenciándose el informe ratenbach que como se vio tipificaba responsabilidades que iban desde lo político hasta el campo penal militar y recuperando los argumentos emitidos por el esi el proceso sumarial limitaría las responsabilidades a esta última esfera desde esta etapa y esto es importante el consejo supremo relega relegó las imputaciones basadas en el artículo 45 de la constitución y en el acta de la junta militar del 18 de junio de 1976 esto que estaba que habló recién daniel centrándose en cambio en los artículos del código de justicia militar 737 y 745 bueno un efecto de esta decisión fue que se excluyó el procedimiento al único funcionario civil acusado el ex canciller nicanor costa méndez sindicado en el informe ratenbach como uno de los principales responsables políticos entonces el juzgamiento se termina produciendo hacia dentro de la institución y adquiere un carácter eminentemente técnico siendo evaluadas las responsabilidades estratégicas y operacionales bueno está la parte quizás más descriptiva la paso y voy a la tercera parte que es la de las sentencias sí quizás como parte previa recuperar que desde el inicio de la causa se va a ir concentrando o sacando de la acusación a la mayoría de los personajes que están siendo evaluados de 16 responsables más un civil que estaban en el informe ratenbach se llega al final del juicio con seis acusados los tres comandantes y tres generales que habían tenido responsabilidades en el teatro de operaciones y se deja de lado a otros oficiales como fue el caso de Astiz como fue el caso de Magrabaña de Reposi coincidiendo el fiscal con la defensa en que las posibles acusaciones no estaban probadas o ya estaban prescriptos los delitos de ser sancionables a mí me parecía importante como poder reponer esto porque hay una idea de concentración de las responsabilidades en lo más alto de la jerarquía militar y que va a ser después ratificado e inclusive profundizado en la sentencia del Consejo Supremo de mayo del 86 y justamente esto tras dos años y medio de actuaciones el 15 de mayo de 1986 el Consejo Supremo emitió el fallo con el que condenó a Galtieri a Anaya y a Lamidoso a 12 14 y 8 años de prisión y destitución respectivamente si bien el Consejo agravaba la pena del ex comandante de la Armada retomó gran parte de la solicitud del fiscal en cambio con respecto al resto de los acusados incluidos Menéndez quien había sido gobernador de las islas Lombardo y parada el tribunal falló por la absolución ya fuera por también no considerar probados los delitos o porque siendo pasibles de sanciones computaba penas prescriptas lejos quedaban entonces las impactantes penas y el amplio universo de responsables que la opinión pública había podido conocer durante la filtración del informe Rattenbach y la atribución de responsabilidad se producía entonces en el vértice superior de la jerarquía militar confirmando esta tendencia que se inicia desde las actuaciones desde el inicio de las actuaciones otro aspecto que me parece me pareció interesante en el análisis de este proceso fue que el carácter mediado que tuvieron que tuvieron las actuaciones no solo en su inicio sino a lo largo de del procedimiento del juicio tanto del sumario como de juicio en sí y me parece me parece muy buena la idea que señala Daniel del secretismo yo lo planteo no con esa palabra pero sí que hay algo super mediado y que en ese contexto en el que el poder ejecutivo y el legislativo flamantes que estaban reiniciando un gobierno al no tener interés en meterse con el juicio a Malvinas y dejar en los militares que se autojuzguen también dio pie a que justamente aparezca todo este secretismo y este carácter mediado de hecho la sentencia se filtra dos meses antes en el diario de la prensa que como sabemos conservaba apoyos con la política del proceso entre comillas de reorganización nacional y lo que da a pensar que la resolución del juicio estaba definida hacía un mes incluso lo que decía el diario es que los comandantes ya sabían de la sentencia mucho antes y otra cuestión que me parece importante destacar es que el Consejo Supremo le dedica mucho de la sentencia a hablar justamente de que no estaba haciendo materia del juicio el motivo político que movilice movilizó la recuperación lo que era objeto de debate atanía a las decisiones estratégico-militares esto bueno tenía raíces en la evaluación del ESI y en la decisión de la Junta y el Consejo Supremo salvaba la causa e incluso no cuestionaba la idea de ir a la guerra lo que sí objetaba era cómo se produjo la decisión y cómo se operó una vez comenzado el conflicto esta va a ser como la línea ¿no? a su vez el argumento era en oposición a las réplicas establecidas por las defensas que decían que a través del Consejo del Código de Justicia Militar no podían ponerse en cuestión las decisiones institucionales o políticas de gobierno más cuando se trataba de un acto de legítima defensa esta tesis de la legítima defensa va a estar prácticamente en toda la defensa la defensa sostenían que la Junta reaccionó a la agresión británica por lo que el uso de la fuerza que condujo a la guerra había sido legítimo para el tribunal en cambio el problema era sutil lo que se juzgaba no era la decisión de recuperar la soberanía sino el acto de ejecución el Consejo Supremo entonces para tipificar las condenas en el concepto de negligencia hubo omisión en el cumplimiento de deberes conceptos que se encontraban presentes en el artículo 737 y 740 del Código de Justicia Militar y estos hechos o negligencias van a estar divididos como o yo al menos encuentro que los divide en dos tramos unos de planificación y otros los operacionales con respecto a bueno va a ser yo hice un listado de cinco hechos quizás eso se puede deglutir un poco más como primer punto como primer hecho que computan o que es común a los tres excomandantes es el hecho de disponer al margen de los órganos competentes la planificación de la ocupación es decir el argumento del tribunal fue que comandantes en jefe y miembros del comité militar Altieri Anaya y Lamidoso llevaron a cabo una planificación incompleta que tuvo consecuencias en el consiguiente trastorno y perjuicio de las operaciones de guerra acá por ejemplo citan el caso de la comisión de trabajo que crean en enero del 82 y la falta de articulación con los órganos que debían haber sido naturales nuevamente hay como una cuestión técnica de cómo debía haber actuado la junta o el comité militar dichos órganos el estado mayor conjunto y los estados mayores generales estos órganos que debían ser naturales se enteraron de la operación Rosario o Azul una semana antes del día de del 2 de abril hasta el 26 de marzo cuando se dio intervención al estado mayor conjunto no hubo un estudio sobre las capacidades militares de Gran Bretaña recién el jefe de este órgano Leopoldo Suárez del Cerro quien también había sido imputado presentó los primeros resultados del día el día 30 de marzo es decir tres días antes la falta de competencia de la comisión de trabajo que fue la que llevó a cabo la planificación y la deficiente información influyeron según el consufa en que el comité militar no asumiera la posibilidad de una reacción inglesa que no ordenara un estudio de las capacidades militares de Gran Bretaña y por lo tanto que no hubiera una planificación para enfrentar las exigencias de un conflicto militar de envergadura un argumento similar que correspondió a la falta de prevención que tuvieron sobre el apoyo de Estados Unidos a su aliado histórico de la OTAN hay como un tono un poco hasta bueno no sé si es irónico pero sí lo remarcan mucho cómo no se dieron cuenta de que el general Jai estaba dando señales de que no iba a apoyar el reclamo de Argentina y además de toda esta situación histórica de alianza entre Estados Unidos y la OTAN el segundo hecho es que como miembros del comité militar no dispusieron de una planificación de operaciones ulteriores a la ocupación ante una posible reacción del enemigo es decir que no hubo un plan B básicamente fue la operación Rosario y vemos o sea la idea como se sabe o como han relatado varios que incluso aparece en el informe Ratenbach era ocupar para negociar ¿verdad? Bueno el consejo veía probado que en la etapa previa al desembarco se produjo un vacío de planificación que conllevó a que una vez producida la reacción británica se adaptaran soluciones parciales e improvisadas por ejemplo el tribunal señalaba que se enviaron tropas a las islas sin los pertrechos y equipamientos necesarios y sin haber realizado el estudio que la situación imponía tanto sobre las capacidades del enemigo como del territorio ¿no? toda esta cuestión de de las implicancias que tuvo después para el desarrollo de la guerra toda esta falta de logística y y falta de preparación bueno y derivado de esto el tercer y el cuarto hecho es que el tercero que los comandantes colocaron en inferioridad de condiciones a sus unidades ante un enemigo superior y bueno cuarto que una vez conocida la reacción inglesa mantuvieron esta situación en combate a las fuerzas propias y hasta la derrota final en estos pasajes el Consejo Supremo retoma todo una todo tópicos que estaban formando parte de los debates sociales ¿no? desde la posguerra hasta este momento en el que se lleva a cabo la sentencia y que en este caso es la oposición entre las carencias de las tropas propias ¿no? en comparación a las británicas en cuanto a tecnología logística preparación adiestramiento coordinación e integración y acá solo por el tiempo de la mesa avisarte que ya vamos a suceder dos diez minutos ya cierro ya cierro perdón bueno me interesaba acá como resaltar justamente para para ponerlo en contacto con las ponencias que siguen que no hay un lugar a una representación de los soldados como víctimas ¿no? de hecho no se toman testimonios de soldados sino que como fue en el informe Ratembach y esto de alguna manera modeló también el juicio no está en las voces de los criptos o de suboficiales y bueno y finalmente y acá en este último hecho se pueden ver los agravantes en el caso de Galtieri y el de Anaya los comandantes no dispusieron la unidad de comando en la conducción superior de la guerra y no dispusieron una efectiva integración entre las fuerzas es decir que actuaron de manera autónoma y no de manera coordinada y por ejemplo bueno cito solamente un caso para ser más sintético en el caso de Anaya por ejemplo quien tuvo la mayor pena de 14 años los agravantes tuvieron que ver con con que el tribunal encontraba que el comandante de la armada actuó con negligencia por llevar al país a la guerra a pesar de haber contado con información sobre las capacidades armamentísticas del enemigo sobre todo lo que veían como grave negligencia que tenía información o encontraban probado que tenía información desde el año 77 que la flota de mar no tenía capacidad para oponerse a submarinos nucleares y en cuanto a toda esta cuestión de la falta de integración un hecho que veían decisivo era el del hundimiento del general Belgrano y la toma la decisión que toma Anaya de retirar a la armada a aguas poco profundas sin consultar esto con el resto de los comandantes viendo probado que actuó de manera individual esta decisión facilitó el dominio del mar por los británicos y produjo una seria limitación para las fuerzas propias en las islas bueno como para concluir el análisis de la sentencia permite observar distintas cuestiones relevantes para pensar el modo en que durante la transición las fuerzas armadas tramitaron las responsabilidades de la conducción que llevó a la derrota la sentencia del consufa fue la primera y única interpretación en clave judicial que hicieron las instituciones militares y en este fallo como comentaba el consejo supremo concentró las condenas en el escalafón superior los ex comandantes en jefe responsables máximos de la conformación del escenario que condujo al conflicto bélico y de los errores hubo omisiones en la conducción durante la guerra propiamente dicha transempatizar que no se juzgaba el motivo político salvando la causa los jueces se abocaron a la consideración de los actos de planificación y de ejecución estableciendo así una serie heterogénea pero articulada de delitos de naturaleza militar en los que fue clave el concepto de negligencia figura del código de justicia militar que permitió al consufa despolitizar o continuar con esta despolitización del contenido del pronunciamiento entonces en las conclusiones retomo de nuevo este no lugar y estas reflexiones que hacía Gouver sobre sobre la transición y sobre la desmalvinización sobre la carencia de una red de actores civiles y militares movilizados en el ámbito público como si ocurría en torno a las investigaciones por violaciones a los derechos humanos y además creo que que acá aporto con bueno con toda esta cuestión mediada el carácter críptico que tuvieron las actuaciones y el carácter técnico incluso cuando el juicio pasa la competencia del Consejo Supremo a la Cámara Federal las audiencias no fueron públicas como si sucedió con el juicio de las juntas todo este si bien tuvo repercusión en la prensa no hubo toda una movilización al exterior de esa escena judicial bueno ya recontra pasado el tiempo pido disculpas así que vamos a seguir con la siguiente ponencia y después en todo caso volvemos con preguntas y comentarios bueno el siguiente trabajo se llama de la esfera pública a los estrados las demandas de justicia por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra de Malvinas 1982-2012 y este trabajo pertenece a Julieta María Recia quien es licenciada en sociología por la Universidad Nacional de Mar del Plata magíster en derechos humanos y democratización en América Latina y el Caribe por la UNSAM es becaria doctoral del CONICET y se encuentra cursando el doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires integra el grupo de estudios sobre violencia justicia y derechos humanos radicado en la Facultad de Humanidades de Mar del Plata de la Universidad Nacional de Mar del Plata y sus investigaciones se orientan al estudio de organizaciones de excombatientes en Malvinas desde una mirada sociocultural de la posguerra actualmente participa de la coordinación del proyecto de investigación extensión y transferencia memorias reconocimientos y políticas de reparación del pasado reciente aproximaciones transdisciplinares a la experiencia de los excombatientes de la guerra de Malvinas en la ciudad de Mar del Plata bueno Julieta un gusto que estés acá te cedo la palabra muchas gracias Cristian por la presentación gracias también a Cora y a Tilman por esta invitación a participar y no quería dejar de mencionar y hacer una mínima reflexión estas semanas bueno como sabrán no por los 40 años y por todas las actividades y además cuestiones personales que me están atravesando en relación a la salud de mi padre en este caso tal vez voy a ser un poco más breve pero quería expresar mi solidaridad con Cora y todo el equipo organizador de las jornadas por los agravios sustituidos en diferentes redes sociales y al leerlos porque me detuve a leer muchos de esos comentarios algunos constructivos pero en su mayoría no me puse a pensar y a reflexionar sobre cuánto nos falta repensar y repensarnos no solamente desde desde el oficio digamos académico sino también social creo que hay deudas pendientes en torno a esto en torno a generar nuevas preguntas a posicionarnos entonces celebro fuertemente esta iniciativa este encuentro intercultural así que eso quería transmitir en principio y voy a compartir fantasas simplemente es un punteo en relación al trabajo que que voy a presentar en este caso es público es un artículo que deviene de de mi tesis de maestría entonces posteriormente a a esta jornada si desean leerlo o bien pueden leerlo o lo lo puedo enviar sin ningún tipo de inconveniente se titula como como señalaba Cristian de la espera pública de los estrados las demandas de justicia por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra de Malvinas el recorte temporal después lo voy a le voy a explicitar digamos por qué hasta el 2012 si la causa continúa vigente se produce un periodo de fuerte estancamiento si podemos decirlo de ese modo y bueno y ciertos indicios también políticos entonces el corte en este caso lo planteé al 2012 pero no porque la causa la mega causa judicial finalizada ¿no? Bien en relación al objetivo que me propongo en este trabajo tiene que ver con analizar el activismo judicial no tanto la causa en sí y pensar en las categorías jurídicas en torno a las cuales se juzga o se pretende juzgar estos estos hechos ocurridos durante la guerra de Malvinas sino principalmente enfocarme como decía en el activismo judicial de organizaciones de soldados trabajé principalmente con el Cestín La Plata un actor emblemático en torno al impulso de sostenimiento de esta causa y deviene principalmente este interés por mi tesis de licenciatura que trabajé en la reconstrucción de una organización de excombatientes de Mar del Plata ¿por qué digo esto? y me detengo porque en el artículo trabajo con la reconstrucción del testimonio del primer exsoldado que denuncia ante la justicia torturas sufridas en la guerra de Malvinas Darío Gleriano se llama y en este marco interpretativo escribo los estudios sociológicos de la memoria vamos a avanzar como decía en el año 2006 el exsoldado combatiente presentó la primera denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que luego son remitidas al juzgado federal de Río Grande porque tiene competencia para jugar los hechos ocurridos en las islas bueno en relación a esta denuncia que pensaba que el interrogante inicial que surgió es como los actores los excombatientes reorientan estas demandas como bien señalaba los compañeros ya existían conocimiento de estos hechos pero no pensados en esos términos cómo se reorientan estas demandas de la esfera pública a la esfera judicial cómo se tematizan de ese modo y de qué manera influyen las distinturas políticas y sociales para pensar el pasado en términos de acciones judiciales o sea cómo denuncian por fuera y luego acuden y disputan este tratamiento de los hechos en el poder judicial pensaba en esta reconstrucción y pude identificar varias oportunidades pensado en términos de acción colectiva de oportunidades culturales políticas jurídicas entre ellas el preestreno del film Iluminados por el Fuego en la provincia de Corrientes en el año 1905 en relación a un paréntesis a la metodología que abordé y con lo que abordé este trabajo tiene que haber una metodología cualitativa hice entrevistas a actores claves entre ellos al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes Pablo Bácel a ex soldados combatientes al equipo jurídico del CECIM tal vez lo que falta profundizar y me parece que forma parte también de agendas futuras es la relación por ejemplo del CECIM con organizaciones de derechos humanos ¿por qué digo esto? porque el presentar las demandas de este modo y la amplitud que adquiere la causa cuando se suman nuevas denuncias que son dados de otras provincias a raíz de una investigación de un activismo en el que también podemos identificar un vehículo cultural como es este libro tan polémico si se quiere porque también generó tensiones al interior del colectivo de ex combatientes fuertes tensiones vigentes hasta el momento e irreconciliables en algunas entrevistas no quisieron adentrar a Héctor y tomar posición simplemente bueno plantearse en confrontación respecto a cómo se desenvolvió la investigación y bueno y lo que vemos es la inscripción o pensando en las condiciones políticas y sociales la inscripción dentro de la consignada de memoria verbal y justicia a partir del nuevo ciclo de investigaciones sobre crímenes de Estado en la Argentina eso está muy presente durante el trabajo y otro de los de los apartados que analiza en torno a esto en torno a identificar las oportunidades políticas y culturales bueno cómo se construyen esos escenarios nuevamente recalco el plan de CECIME en el impulso del sostenimiento de la causa para quienes no saben el perdón que no lo mencioné el CECIME es un centro de ex soldados constituido exclusivamente por ex soldados combatientes no es mixto como tantos otros que existen en la Argentina y se inscriben cada vez con más fuerza dentro de las consignas de demanda de memoria verdad y justicia para también pensar el tema malinas a lo que agregan las consignas de soberanía y paz podemos identificar en esta causa una falta de celeridad en su avance sin embargo pude rastrear dinámicas de retroalimentación muy interesantes entre lo judicial y lo extrajudicial y aquí es donde por ejemplo la apertura de sesiones ordinarias de Cristina donde plantea Cristina Fernández de Kirchner que planteaba que si no hay si no se obtiene un avance en la justicia interna que les incita a los excombatientes a recurrir a instancias internacionales que de hecho están presentes también en un momento de estancamiento o no avance pero se pueden observar y pienso que es lo más importante o potente digamos en torno a la reconstrucción o a pensar cómo estas demandas como decía se tematizan en el ámbito judicial lo que tiene que ver con el cambio de oportunidades y cómo esos autores en este caso los excombatientes y la atribulación con otras organizaciones de derechos humanos adquieren visibilidad y piensan digamos el ámbito judicial como un terreno propicio para tramitar estos demandas pero también para construir nuevos sentidos acerca del pasado entonces rápidamente te pasó a señalar algunos otros puntos presentes en las conclusiones que después podemos todos profundizar al respecto en la primera etapa del trabajo como decía me centro en el contexto inicial que dio origen al resistimiento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en el teatro de operaciones se reconstruyó el digamos cómo desemboca la primera denuncia realizada a partir del regreso continente de los excombatientes y el primer gobierno democrático como señalaron los compañeros anteriormente estuvo muy marcado por las políticas de desmaninización que sumergieron en el silencio con disímiles prácticas y percepciones las vivencias de los excombatientes la larga década siguiente profundizó condiciones para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos por agentes de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad y bueno en el trabajo mi aporte en ese sentido va a pensar que los cambios en la orientación política a nivel nacional a partir del año 2003 en coincidencia con la conmemoración de los 25 años marinos permitieron revincular las denuncias existentes por maltratos y torturas de los exsoldados con el contexto dictatorial en el que se produjo el conflicto y el terrorismo de Estado entre una amplia serie de medidas gubernamentales como decía se destacó la decisión de desclasificar los archivos de las fuerzas armadas sobre el conflicto estos documentos muchos de ellos no ratifican torturas dejaciones en la imposición del silencio al regresar al continente y los actos de inteligencia en la inmediata posguerra se puede afirmar que muchos exsoldados y esto lo puedo profundizar luego de construcción de estos discursos hegemónicos ampliaron sus horizontes de demanda porque lo que estoy pensando en estos términos de investigación actual es sumar nuevas dimensiones de análisis en torno a la construcción de masculinidades y bueno lo puedo profundizar al respecto en torno al vínculo con sus superiores cómo se enuncian estos hechos actualmente y se repiensan o analizan las propias actuaciones entonces el análisis realizado busca poner un poco articulaciones entre extrajudicial y lo extrajudicial estas vinculaciones entre organizaciones de exsoldados con instancias gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos humanos como secretarías provinciales como vimos son nacionales o mismo los abogados vinculados a los juicios por violaciones a los derechos humanos en los 70 ocurre con Darío Gleriano vinculado con César Sivo que lo acompaña a presentar la denuncia resultan centrales en la configuración de nuevos marcos interpretativos sobre las propias vivencias de los excombatientes bueno hasta aquí llego con la breve explicación me olvidé de pasar de diapositiva disculpen pero todo esto ya lo abordé y si hay alguna pregunta comentario me parece que lo podemos charlar después muchas gracias buenísimo gracias Julieta bueno seguimos con otro trabajo la particularidad es que bueno está la ponencia pero no está la ponente por cuestiones de trabajo no va a poder estar presente María Laura Gembe sin embargo bueno vamos a leer como los principales aportes de su ponencia porque la presentó en tiempo y forma y está muy bueno el trabajo justamente para poder dialogar también con todo esto que venía reponiendo Julieta también tiene que ver con los juicios que se dan en esta última etapa o en esta segunda etapa quizás podemos plantearla aunque quizás haya matices en el medio y bueno se llama justicia y verdad en relación con los crímenes ocurridos en la guerra de Malvinas lo vamos a leer este entre tres compañeres va a leer también Cora y va a leer Moira Cristia así no se hace tan Cris es la ponencia de María Laura Gembe sí 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 no lo dije bueno de nuevo entonces primero Cristian ya vio de María Laura ¿cómo cómo? presentar también la biografía de María Laura esta bueno María Laura es licenciada en comunicación y magíster en comunicación y cultura enfocó su trabajo profesional en el campo de los derechos humanos sobre el proceso de búsqueda de memoria verdad y justicia en ese marco desarrolló diversas actividades creó y coordinó por ejemplo el archivo de fotografía sobre el terrorismo de estado en memoria abierta trabajó en el diseño y curación de muestras temáticas de fotografía produjo contenidos audiovisuales para el canal encuentro para el museo de las Islas Malvinas entre otros publicó diversos artículos sobre el servicio militar obligatorio y sobre la guerra de Malvinas y actualmente trabaja en el poder judicial es titular del seminario producción y usos de archivos fotográficos en el marco del programa de actualización en fotografía y ciencias sociales en el área de posgrado de la misma facultad como decía entonces el trabajo se llama justicia y verdad en relación con los crímenes ocurridos en la guerra de Malvinas vamos al trabajo entonces una de las cuentas pendientes respecto de la guerra de Malvinas es el juzgamiento de torturas y homicidios cometidos por oficiales y suboficiales argentinos en perjuicio de soldados conscriptos desde hace más de 10 años comenzaron a tramitarse dos causas judiciales que desde su inicio no han podido salir de las discusiones técnicas propias del dispositivo judicial primero en torno de la competencia de una jurisdicción u otra disputa que se saldó en favor del juzgado federal de Río Grande a la que corresponden geográficamente las Islas Malvinas y luego otra discusión acerca del carácter de los crímenes denunciados si son de lesa humanidad o si son graves violaciones a los derechos humanos disputa aún no saldada y que como sabemos está en la corte en el marco de la dilación interminable considero que es oportuno hacer algunas preguntas acerca de por qué es necesario ese camino y a dónde lleva también quiero poner el foco sobre la búsqueda de la verdad sobre estos delitos y su relación con la búsqueda de justicia si en el caso que nos ocupa van de la mano y por qué senderos transmitan bueno toda la primera parte del trabajo de María Laura que es súper interesante sobre la historia del servicio militar obligatorio va a tener mucho peso en el trabajo quizás lo dejamos para hacer un poco más sintética la ponencia pero reitero que es sumamente interesante y voy al momento en el que bueno que empieza a entrar en crisis todo o en realidad como las prácticas del servicio militar obligatorio repercuten en las prácticas que se desarrollaron en Malvinas y como ahí aparecen las torturas no se está quemiendo y toda esta cuestión entonces saltó dice María Laura durante mucho tiempo especialmente en la segunda mitad del siglo XX se compartió en nuestro país la idea de que había un acierto en los imperativos de la disciplina militar que orientaban a los jóvenes en su ingreso a la adultez salteando los desaciertos posibles de las prácticas juveniles propias de la vida civil así el rol que en la formación de los jóvenes tenían la familia y la escuela era delegado a las fuerzas armadas en el tramo que los llevaría a alcanzar la adultez esta fue una de las razones por las cuales nunca llegó a conformarse la organización de una oposición extendida y firme para la abolición del servicio militar obligatorio aún en momentos en que las fuerzas armadas se demostraban responsables de una acción arbitrario antidemocrático y violento podría decirse que hasta 1983 el conjunto de las instituciones estatales abonaron a un imaginario del estatal que contenía a lo militar como parte natural fue necesario que una situación extrema pusiera en primer plano los crímenes cometidos por las fuerzas armadas para que pudieran comenzar a forjarse en nuestro país una idea del estado que no estuviera atravesada en su esencia por lo militar esta situación extrema se consolidó con el juicio de las juntas militares en 1985 a partir del retorno a la democracia en 1983 las relaciones de las fuerzas armadas y la sociedad fueron modificadas por el impacto de varios tipos de determinaciones por un lado políticas consecuencia de la derrota en la guerra de Malvinas el final del proceso de reorganización nacional y justamente los juicios a las juntas militares por violaciones a los derechos humanos que afectaron notablemente el reconocimiento social de las fuerzas armadas en amplios sectores de la sociedad también por las políticas económicas resultante de la reforma estructural en el estado llevada a cabo por el gobierno de Carlos Menem y por último determinaciones doctrinarias producto de cambios paradigmáticos en las concepciones sobre la organización militar ocurridas en los Estados Unidos y Europa Occidental sitios de referencia de las fuerzas armadas argentinas tras la guerra de Vietnam y el fin de la guerra fría en el contexto producido por estos cambios tuvo lugar el asesinato del soldado Omar Carrasco en 1994 durante la conscripción en el grupo de artillería 161 del ejército en Zapala Carrasco había sido incorporado el 3 de marzo de ese año y tres días más tarde la fuerza reportó su deserción la familia desconfiando de esa información comenzó a movilizarse y a formular denuncias un mes más tarde el cuerpo de Omar fue hallado sin vida en el fondo del predio del ejército del que se suponía había huido el caso tuvo una acentuada resonancia y fue entonces que volvió a ponerse en cuestión el servicio militar obligatorio aunque esta vez el marco era otro había cambiado ya en el plano internacional el modelo de las fuerzas armadas al que Argentina miraba también la reducción de la asignación presupuestaria en el marco de las reformas del Estado a las que referí afectaban el funcionamiento del reclutamiento obligatorio además la relación de las esferas militar y civil ya no reproducían por sí mismas los valores que amparaban y sostenían la instrucción militar obligatoria de los jóvenes esto último esencialmente gracias a la labor de los organismos de derechos humanos y sus denuncias incesantes además del mojón fundamental que constituyeron como dije los juicios a las juntas militares entre los que se debe contar el juicio por la guerra de Malvinas al que hacía referenciado recién así fue como el caso Carrasco dio lugar al debate que dirigió el 31 de agosto de 1994 en la firma del decreto 1537 barra 94 por parte del entonces presidente Menem suspendiendo la aplicación del servicio militar obligatorio e instituyendo a un nuevo formato de servicio militar voluntario y remunerado en la actualidad el servicio militar obligatorio es un recuerdo del pasado y una propuesta fugaz que resurge cada tanto en voz de sectores conservadores que pregonan desde sus bancas en el Congreso que los valores militares siguen siendo una forma de socialización de los jóvenes y un modo de combatir la delincuencia y las adicciones son voceros que desconocen el paso del tiempo el camino de la juventud a la adultez tiene hoy que ver más con prácticas relacionadas con la formación y la interacción en libertad que con el encierro y la obediencia una parte de nuestra sociedad ha comprendido finalmente que son los militares quienes deben formarse en los valores de la vida civil y no al revés aunque ese es un camino del que todavía queda un largo tramo por recorrer dicho esto la causa por torturas en las islas es un enclave enredado en varias de las cuestiones que acabo de repensar por un lado heredó la inercia de la búsqueda de justicia propia de los organismos de derechos humanos y de la sociedad argentina en general y este sano ejercicio de demandar que sea el Estado quien señale a los responsables y no únicamente las voces cansadas de las víctimas es importante porque parte de la justicia parte de la justicia consiste en la asignación de una pena de un castigo aleccionador pero también otra parte consiste en la certificación de verdades insisto la dimensión reparatoria de la justicia no reside únicamente en la pena aplicada sino en el señalamiento de la responsabilidad en la posibilidad de entablar la situación del juicio enjuiciar la acusación pedir la pena escuchar el descargo y por supuesto también el veredicto esperado estar ahí y que sucede pero la causa todavía pelea con algo que aquel folclore que habilitaba el maltrato a los jóvenes por parte de las instituciones de aquel folclore que habilitaba el maltrato a los jóvenes por parte de las instituciones militares pelea con el bloqueo de información desde las islas al continente que hizo que no supiéramos lo que estaba pasando con las décadas de silencio también con el fastidio que una parte rancia de la sociedad declara respecto de los crímenes de la dictadura militar parece poco pero es un fortísimo viento en contra bueno sigue Cora ¿se escucha bien ahí? sigue María Laura Gembe en realidad con su ponencia diciendo respecto del bloqueo de información aparece un dato central que emparenta estos delitos con aquellos perpetrados en el continente por razones políticas la clandestinidad las fuerzas armadas siempre contaron con la reserva de sus acciones a terrenos propios donde las autoridades civiles solo ingresaban de visita y anunciándose con antelación nadie vigilaba sus acciones porque eran ellos quienes vigilaban las de los demás la guerra en las islas justamente por ocurrir en unas islas permitió el control absoluto de las presencias civiles además las enormes dificultades de traslado interno hicieron que cada compañía y prácticamente cada sección estuviera sola y los conscriptos solo comunicados con sus compañeros más cercanos la indefensión propiciada por la relación jerárquica y este aislamiento sumada a la tradición que habilitaba el maltrato y a la falta de calidad humana y de valentía por parte de algunos oficiales y suboficiales dieron lugar a las situaciones que aquí describimos que hoy podemos designar como graves violaciones a los derechos humanos en las que las víctimas no tuvieron a dónde recurrir se trató prácticamente de un contexto de encierro y clandestinidad ahora bien si se hubiera tratado solo de errores y excesos las fuerzas armadas no hubiesen necesitado implementar un plan alguno al regreso al continente para garantizar el silencio de los conscriptos bastaba bastaba descargar las culpas en los suboficiales práctica común que además se dirimía en el marco de la justicia militar sin embargo el plan fue extenso sistemático y se podría decir respecto del tratamiento de los conscriptos se ocuparon de saber qué sabían de garantizar el silencio bajo amenazas y de vigilarlos con posterioridad el cuidado por la posibilidad de que trascendieran situaciones que se denuncian hoy en el juzgado de Río Grande fue equivalente al cuidado en la guarda de los documentos la impunidad histórica hizo que nadie se preocupara por eliminar las evidencias claras que constituyen las denuncias que los propios conscriptos hicieron al volver de las islas en ocasión de una convocatoria que hicieron entre la cancillería y el ministerio de educación argentinos a proyectos de investigación realizamos justo me cita a mí María Laura realizamos junto con Cora y otras colegas una una investigación en esa en esa investigación esto lo puedo contar yo sin leer si construimos un informe que se aportó a la causa judicial que actualmente se tramita en Río Grande y como parte de esa de esa tarea de investigación relevamos aproximadamente dos mil documentos en el cual se habían registrado doscientas setenta y tres denuncias de situaciones graves de padecimientos en las islas malvinas los padecimientos iban desde el hambre y el frío hasta denuncias de fallecimiento de compañeros a continuación les cuento los datos de quienes eran los denunciantes soldados conscriptos hicieron del total de esas denuncias ciento veintisiete cabos veintiocho cabo primero treinta y tres sargentos veinte de esas denuncias sargento primero quince de esas denuncias ayudantes cuatro suboficiales primero una subtenientes quince médicos tres tenientes cinco capitán tres odontólogo uno mayor médico uno y capellán uno repito estos números son de qué tipo de grado tenía los que hicieron las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en las islas de estos números salen que la mayor cantidad de denuncias las hicieron los propios soldados seguidos por suboficiales de bajo grado y luego por oficiales de bajo grado entre los oficiales que hicieron denuncias prevalecen las denuncias de aquellos que no tenían relación jerárquica operativa con las víctimas de las situaciones denunciadas y entre ellos los médicos que debieron enfrentar las consecuencias de estas situaciones cuando en la mayoría de los casos ya era tarde es necesario agregar que los cuatro médicos que denunciaron representan el séptimo digamos uno sobre siete del total de los veintiocho médicos con que contó el ejército en Puerto Argentino y el odontólogo que hizo la denuncia era el único de esa fuerza que existía las problemáticas denunciadas fueron entre otras racionamientos inadecuados de proteínas y de calorías en la alimentación o racionamientos de comida escasos o directamente nulos existencias de víveres almacenados sin distribuir entre la tropa fallecimientos por desnutrición en las islas congelamientos maltrato físicos amedrantamientos mediante castigos y tortura falta de medios para levantamientos de la moral no distribución no distribución de la correspondencia ni de las encomiendas y negar el acceso a la atención médica en la causa judicial constan estas y otras denuncias formuladas en el tribunal y transcriptas por los abogados denunciantes se detiene María Laura en uno de estos casos hecho que emparenta lo que sucedió en Malvinas con las prácticas previas del estado terrorista se trata del fallecimiento por desnutrición del soldado Remigio Fernández los testimonios fueron recogidos por el doctor Pablo Basel abogado correntino representante de las víctimas y denunciante en la causa uno de los testimonios señala él murió porque no le llegaba el alimento estaba conmigo al lado de mi carpa Remigio Fernández Remigio era muy flaquito cuando fue ya era muy flaquito y allá le faltaba el alimento y se iba poniendo peor y peor y no aguantó más falleció en Malvinas le encontramos en la carpa muerto nomás no había ninguna bomba ningún disparo ninguna esquirla murió por la falta de alimento se lo enrolló en una manta y se lo enterró ahí nomás al lado de la carpa aparte sigue un poquito el testimonio otro testimonio también de un compañero de Remigio Fernández señala que ya Remigio estaba muy delgado al llegar a Malvinas y que no debería haber no lo deberían haber aceptado porque no estaba apto en ese estado para hacer el servicio militar el caso de Remigio sigue en la denuncia de Pablo Basel pero ahí sigue Moira su partida de defunción señala que digo esto y ya te dejo la palabra Moira sin embargo la partida de defunción de Remigio Fernández señala que ocurrió en acciones de guerra en las Islas Malvinas bien el falsamiento de las circunstancias de defunción era una práctica habitual en las morgues policiales argentinas que recibían de las fuerzas armadas los cuerpos de las víctimas del terrorismo estatal y las inhumaban como NN sin producir su identificación ni realizar autopsias indicando las causas de muerte sencillamente como paro cardio respiratorio hemorragia interna o en el mejor de los casos pérdida de la masa encefálica por herida de arma de fuego se omitía en todos los casos la información sobre las circunstancias del fallecimiento marcas de tortura fracturas óseas así como la información relativa a si las heridas eran pre o post mortem en el caso de Remigio Fernández el hecho de que fueran humanos en las islas facilitó el falsamiento del certificado de defunción este tipo de prácticas obturan a la vez el camino de la verdad y de la justicia el silencio y el falsamiento han sido dos constantes en los hechos referidos al terrorismo estatal también fueron la regla en Malvinas son interesantes las reflexiones de Svevan Todorov al respecto en referencia a la operación de selección propia de la memoria y por supuesto también del olvido se trata para él de un proceso que no tiene que ver necesariamente con una intencionalidad cita Laura Todorov conservar sin elegir no es una tarea de la memoria lo que reprochamos a los verdugos hitlerianos y estalinistas no es que retengan ciertos elementos del pasado antes que otros de nosotros mismos no se puede esperar un procedimiento diferente sino que se arroguen el derecho de controlar la selección de elementos que deben ser conservados fin de cita aquí da el autor con una dimensión clave de la historia argentina y del tema que hoy nos ocupa el silencio en torno de elementos cruciales en la reconstrucción del pasado y las batallas sobre él ahora bien siendo contundente perdón ahora bien siendo contundentes las pruebas todas las denuncias en general y especialmente aquellas formuladas a regreso al continente ya que anteceden toda posibilidad de curso judicial y realizadas ante los propios responsables y conservadas por ellos mismos la causa judicial continúa empantanada por muy diversos motivos los crímenes de terrorismo estatal por razones políticas y económicas han abierto un camino indesandable la reacción ante la posibilidad de aplicar el beneficio de dos por uno una ecuación que pretendía permitir un cálculo acelerado del cumplimiento de las condenas por crímenes de lesa humanidad lo ha dejado en claro las víctimas consolidaron un lazo comunitario una apropiación social del problema y desde ahí el reclamo se hizo carne en una sociedad extensa que no sin adversidades avanza en una dirección decidida esto último no ha ocurrido respecto de los denuncios de los delitos denunciados en Río Grande lejos de ser una causa compartida la causa de Malvinas se ha confinado a grupos específicos una resolución como la de dos por uno en una causa de lesa humanidad recibe un repudio extendido la sola posibilidad de obturar el camino de justicia desata una avalancha de voces no sucede eso con la causa de Río Grande los tribunales de alzada dictan un fallo adverso a los querellantes y poco más que ellos se expresa en voz alta esto no implica que sea menos legítimo su reclamo no pero sí hace que su impulso sea más dificultoso y esto tiene su origen entre otras cosas en la naturalización de los padecimientos de los soldados por parte de nuestra sociedad entonces se comprende que uno de los ejes centrales en el devenir de la causa de Río Grande sea la asunción de esos delitos como crímenes de lesa humanidad los querellantes exigen que así sean considerados ¿por qué? además de todas las coincidencias que he enumerado hasta ahora que Laura ha enumerado hasta ahora otra razón es que de esa manera los hechos quedan inscriptos en el marco de los delitos del terrorismo estatal y su juzgamiento se vuelve imperioso impostergable tal como ocurre con los hechos sucedidos en el continente es una estrategia válida que ha recibido la adhesión por parte de las organizaciones de derechos humanos no obstante sigue sin tener el respaldo necesario para que su impulso se vuelva inobjetable la multiplicidad de planos en que puede leerse la sistematicidad de la violencia denunciada lejos de acentuar la gravedad de la situación la invisibiliza justamente por la naturalización ya referida de esas cuestiones en nuestra sociedad la criminalización de la juventud es una práctica arraigada que cambia de forma pero no de métodos y que nunca desaparece ser hippie ser militante ser colimba ser marginal ser pobre ser villero son las mil formas de nombrar a quienes son en cada momento pasibles de convertirse en víctimas de la violencia institucional por eso producir verdad respecto de los crímenes de Malvinas demanda algo mucho más complejo que denunciar homicidios y torturas demanda producir un espejo en el que nuestra sociedad pueda mirarse para cerrar Laura quiere decir a modo de reflexión que cada joven que en dictadura fue arrancado de su casa y no devuelto es parte de la misma historia ya fuera llevado a un centro clandestino o a una guerra un estado terrorista dispuso de su vida y de su muerte cada madre cada padre que quedó esperando una respuesta que no llegó que no sabe cómo murió su hijo que nadie fue siquiera a decirle que murió es víctima del mismo proceso y merece una respuesta del estado aún 40 años después bueno ahí termina gracias Moira gracias Cora también bueno queda queda un tiempo para intercambios preguntas reacciones etcétera si alguien quiere romper el hielo yo tengo algunas preguntas nos queda poquito tiempo porque y 45 en punto tendríamos que cortar para que nos quede un pequeño recreo antes de la conferencia de Peter Johnston pero me gustaría hacerles algunas preguntas a los tres y comentarios en general que me fueron surgiendo no sé si hay otra mano levantada porque como estaba mal el sonido pasé al celular vos avísame Christian si hay otro que quiera hablar antes una de las primeras cosas que me surge cuando lo escuchaba a Daniel sobre el informe Rattenbach es que impresionante que con todo lo que dice este informe con la documentación que contiene con las pruebas que contiene hayamos tardado 30 años en que el sistema democrático argentino lo haya hecho desclasificar y que se junta con lo que recién leyó Moira que escribía María Laura la diferencia que hay para reclamar la justicia por las torturas en Malvinas incluso por parte voy a decir algo que puede sonar bien polémico pero bueno a esta altura con todo lo que ya está sucediendo vamos a seguir generando polémicas pero incluso dentro de los propios organismos de derechos humanos que no levantan su voz de la misma manera con las torturas de Malvinas que como lo hacen con las torturas y lo que sucedió con los detenidos desaparecidos en los centros clandestinos hay como un divorcio entre la asunción de Malvinas como reclamos de justicia me parece que eso mismo está detrás del hecho de que no se haya luchado para que por ejemplo se desclasifique el informe Rattenbach pienso también en la investigación creo que no sé si seguirá estando presente entre los asistentes de este congreso que es Claudia Fell que hizo una maravillosa investigación sobre el recorrido que tuvieron que hacer las imágenes televisivas del juicio a las juntas para poder ser visibles cómo se las ocultó cómo se las censuró bueno una novela policial increíble prácticamente lo que ella tuvo que escribir para que esas imágenes estén disponibles y sin embargo tenemos muy salteado lo que fue digamos el camino que tuvo que hacer el informe Rattenbach para ser conocido estoy pensando en las filtraciones por ejemplo que hubo a la prensa qué tipo de filtraciones hubo quién las hizo qué medios me parece que ahí también hay toda una gran historia por escribirse aún pienso incluso que hay una denuncia hecha por el hijo de Rattenbach como mencionó Cristian antes que es el hijo de Rattenbach el que siguió sosteniendo las visiones y las posturas de su padre que estaban alteradas las páginas en las que se denunciaba que Astiz se había rendido sin combatir en las Georgias y hay una denuncia del propio hijo de Rattenbach en donde esas páginas habían sido alteradas en el informe así que bueno ahí darte pie Daniel para que puedas explayarte un poquito más sobre sobre esta historia respecto de 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 las ponentes de lo que plantea Cristian la necesidad y la importancia y también de los planteos de Daniel de hacer esta investigación e ir en paralelo con lo que por ejemplo las investigaciones de Marina Franco sobre qué pasó con el intento de autoamnistía de la Junta y cómo las fechas ahí nos dicen muchísimo más de digamos nos dan muchas más pistas para entender las decisiones de la Junta Militar para justamente generar su impunidad me resultó interesantísimo el tema que mencionó Julieta respecto por ejemplo de cómo la la el preestreno de la película Iluminados por el Fuego y lo que generó socialmente permitió habilitar la voz para que emerja la primer denuncia por torturas en Malvinas pienso y hago el link con la mesa de ayer como Tomás de Oz comentaba la influencia de la película Los chicos de la guerra para crear la imagen de víctima que está tan en debate y tan resistida y debatida por los propios excombatientes y pienso entonces ahí la relación tan profunda que tenemos que seguir estudiando entre imágenes ficciones y construcción de realidades e intervenciones sociales pienso todo lo que nos queda por estudiar respecto de los motivos de ese divorcio entre la lucha por esclarecimiento de sucesos en Malvinas y movimiento de derechos humanos y una cosita más respecto de algo que mencionó Daniel al principio donde él dijo que la reacción popular influyó en las decisiones que tuvo la junta militar para la consecución de la guerra también Daniel si tenés algo para profundizar al respecto nada más gracias perdón Cora y disculpen panelistas pero no quiero tenemos muy poquito tiempo pero no quiero dejar pasar una pregunta en el chat que me parece muy relevante dado todo Aníbal Fernández dice excelentes las ponencias aún nos queda mucho por hacer en términos de memoria de justicia me gustaría conocer si hubo algún juicio por crímenes de guerra en Gran Bretaña si alguno de los ponentes o alguno de los panelistas quiere y puede abordar esto en muy poquito tiempo estaría bueno que lo haga bueno empiezo yo contestar rápido porque tenemos poquito respecto al ocultamiento del informe Rattenback yo creo que ahí se mezclan varias cosas en principio hay algo tradicional en los estados nacionales de clasificar sus documentos cuando son partícipes de una guerra no es algo que sea potestad solo de Argentina de hecho Gran Bretaña tiene clasificados los documentos de la guerra de Malvinas parece que no la va a desclasificar dentro de bastante tiempo y esto lo han hecho varios países es una tradición que acá se conecta con un poco lo que decía Cora a mí me parece que la desclasificación del informe Rattenback fue un acierto político lo que pasó para mí con el informe Rattenback es que se esperó encontrar respuestas a cuestiones que en esta mesa se discuten y que no figuran en el informe Rattenback es decir en el informe Rattenback no hay nada sobre torturas no hay nada sobre el día a día de las batallas de las posiciones de las unidades de las secciones y no hay nada de eso y se lo cubrió de un manto de discusiones que es un poco parte de esta mesa que el propio informe no no tiene es decir lo que el informe presenta para mí que le da su potencia es justamente no no una denuncia sobre la forma micro creo que hay una parte del informe que incluso sugiere que esto siga avanzando pero del análisis micro de la guerra sino algo que a mí me parece fuerte y potente y que puesto en su contexto era una bomba que era justamente lo que traté de marcar que es que las fuerzas armadas no solo habían llevado adelante porque obviamente estamos hablando de seis oficiales del ejército de perdón de las fuerzas armadas es decir que la condena a crímenes o ejecutados por la propia fuerza era algo que había que descartar digamos que no iba a ser parte de la o sea ponerle a Rattenbach el papel de un denunciante de crímenes de lesa humanidad es algo que se llegó a hacer imbuido en un discurso propio de las discusiones que se dieron a partir del 2003 pero Rattenbach no tenía absolutamente nada que ver con eso Rattenbach y digo el resto de los oficiales es decir incluso la misma lo que Cora dice respecto a lo del hijo de Augusto el coronel retirado Augusto Rattenbach de las denuncias de adulteración en realidad lo que él dice tiene que ver un poco con lo que sucedió en la Georgia pero es una denuncia que no fue profundizada entonces yo no me atrevo a avanzar mucho más que en el terreno de la hipótesis y de lo que políticamente pienso sobre el tema pero realmente es complicadísimo poder identificar incluso quiénes son los propios autores de las preguntas que forman parte de los cuestionarios que se le hacen a los oficiales y suboficiales porque si uno se adentra en el informe que son muchas páginas va a ver que el orden incluso de las preguntas que hay a los oficiales y suboficiales tiene un nivel de delirio total y ahí hay algo también de la forma en que se lo produjo etcétera me parece que es interesantísimo tu pregunta Cora pero yo no me animaría a ponerlo en el mismo plano al tema del ocultamiento del informe Rattenbach con otros tipos de secretismo eso y respecto de la reacción popular vos sabés que hay un trabajo de no me va a salir el nombre y me va a matar ella Sandra Basalo creo que es y gente de la universidad de Luján incluso el ex combatiente César Trejo que trabaja sobre las reacciones populares y es interesantísimo porque trabaja las plazas pero si hay algo que en el informe Rattenbach se marca claramente incluso el propio Galtieri lo admite con un nivel de naturalidad que es que la propia frase de si quieren venir y que vengan les presentaremos batalla portó cualquier posibilidad de resolución pacífica del conflicto y esa frase el tipo la tiró sin pensarlo él lo admite embuido en un borracho de poder en pleno balcón en un balcón que no le pertenecía como bien marca a Sofía y ahí también hay algo potente para entender sobre la reacción popular que es una cuestión que yo no estudio pero los exhorto a leer al trabajo de ellos porque es súper interesante estas dos cositas como para dejar respuesta a lo demás porque veo que no no tenemos tiempo en todo caso después intercambiamos algún mail si te parece si hay alguna pregunta más quizás para darle un rato a la voz de Julieta si quiere comentar algo o profundizar en algo que puso en la en la ponencia que son estas tensiones que aparecían en los entrevistados tanto con respecto a bueno ella trabaja sobre este concepto de Pollack sobre las memorias subterráneas lo retomar bueno la pregunta quizás es que aparecía ahí en esos matices en esas tensiones en las entrevistas realizadas de propia autoría articulo un poco tu comentario con el de Cora en relación a la primera denuncia la primera denuncia emerge en un encuentro de olimpiadas de descombatientes en el que con total liviandad el cabo que propició estas torturas este saqueamiento sobre Darío Beleniano en las islas por ir a buscar comida o pedir comida a otra fuerza la armada pertenecía o fue enrolado en el ejército bueno se generó una situación de mucha tensión y las palabras del cabo fueron a este negrito los taquen malvinas pero ahora como lo quiero textuales palabras de la entrevista realizada a Darío Beleniano este hecho fue producido en el 2001 no me quiero extender demasiado pero esta memoria realmente subterránea que tal vez emergió en algunas notas periodísticas realizadas al excombatiente con posterioridad él se encargó de visibilizarlo públicamente este hecho que en principio circulaba en la escena privada y en charlas comentarios entre los propios exsoldados y luego sí con fuerza la fuerza que adquirió la potencia que adquirió la visibilización el preestreno en 2005 y luego bueno las repercusiones públicas que también tuvo la película de iluminados por el fuego en relación a las vivencias que narra no solo la guerra sino la posguerra de los ex soldados combatientes generó cierta identificación y habilitó condiciones de escucha que permitieron narrar estas experiencias al momento como mencionaba que circularon en ámbitos privados y no tanto porque muchos familiares se enteraron de estas torturas de estos maltratos y violaciones graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en las islas en ese momento 25 años 30 años después de la guerra bueno adelanto una cosita simplemente que lo pude observar también en las entrevistas realizadas en el proyecto que como les comentaba hace un ratito coordinó sobre la construcción de un archivo audiovisual de testimonios de soldados de Mar del Plata denuncias que no están no se sumaron aún a la causa pero bueno nuevamente reforzar en esto de las condiciones de escucha atentas y activas en este caso en un ámbito institucional como es la universidad en la universidad de Lanús también están con un proyecto similar tratando de generar un archivo de testimonios y bueno me parece que es muy importante mencionarlo en este espacio gracias gracias Julieta bueno ya cerramos nos quedó la pregunta que dijo Vero del chat para ver si Tilman o alguien tiene alguna información sobre juzgamientos en Inglaterra yo sé que no hubo juzgamientos en Inglaterra pero sí hubo una comisión de investigación y era algo que le iba a comentar a Julieta porque a raíz de la publicación de viajes al infierno de Vincent Bradley que es un libro que cuenta algunos crímenes cometidos por soldados británicos hacia argentinos surge una investigación que incluso llega hasta Buenos Aires y las Islas Malvinas pero no hay un juicio hasta donde yo supe y a raíz de eso surge una en Argentina salta esto porque bueno siempre siguiendo detrás de la agenda mediática digamos la política argentina sobre todo en la década del 90 se forma una comisión nacional investigadora de crímenes de guerra en el 95 que esa comisión nunca hizo nada y fue pero generó bastante barullo digamos en Argentina y fue reactualizada a partir de las denuncias de lo que trabaja Julieta hubieron legisladores que intentaron que esa comisión que existía pero que tenía forma pero no tenía gente trabajando se encargue de esta no pasó más que una declaración en la legislatura pero siempre me pareció interesante porque las primeras denuncias sobre crímenes contra la humanidad en la guerra Marvina fueron por hechos ocurridos entre británicos hacia argentinos que eso luego a partir de las denuncias que marca Julieta se borró absolutamente y no forma parte de la agenda actual y todo se centra en lo que hicieron los oficiales y los judiciales argentinos me parece que deberían ser cosas a tratar en paralelo pero respecto a Gran Bretaña yo sé que no hubo un enjuiciamiento incluso se intentó hacer un juicio a Margaret Thatcher por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra y tampoco avanzó demasiado Súper interesante Gracias Daniel y gracias Julieta queda una pregunta en el chat de Ludmila Espíndola por si alguien conoce quería preguntar si existe algún informe sobre el sector empresarial en relación al apoyo o no a la guerra ¿Alguien sabe? Bueno en todo caso le respondemos al chat si alguno sabe estamos justo en tiempo lamentablemente nos quedó corto para seguir hablando un montón lo seguiremos por otras vías pero bueno agradecerle a los ponentes y por supuesto nos quedamos a la conferencia de Peter Johnson después del break gracias gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video